Hola, chicas, chicos. Bueno, esperando que estéis todos bien. Ya sabéis, seguimos conectados. Ya sabéis, soy Cristina, vuestra profesora de Sevilla, las de avanzado. Y vamos a continuar con las clases. Vamos a seguir como empezamos siempre. Empezamos, vamos a hacer un poquito de técnica de brazos, un poquito de coordinación, un poquito de técnica de giros. Bueno, pues empezamos, nos colocamos, bajamos los hombros abajo. Ya sabéis que el cuerpo tiene que estar colocado, la espalda recta. El brazo siempre separado del cuerpo y comenzamos subiendo los brazos de abajo arriba. Subo, muñecas hacia adentro. Ya sabéis que los hombres van bloque, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, estiro. Los hombres en bloque, hacia adentro, hacia afuera. Nosotras desde el dedo meñique abrimos y aquí se juntan. Hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. Bajamos brazo derecho, codo para afuera, abro brazo por fuera, hacia adentro, hacia afuera. La mantengo aquí, hombres en bloque, hacia adentro, hacia afuera. Subimos brazo por dentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia afuera. Bajamos brazo izquierdo, codo para afuera, hacia adentro, hombres en bloque, hacia afuera, hacia adentro. Subo por dentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. Bajamos los dos brazos por fuera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los brazos en las manos arriba se estiran, se miran, codo para afuera. Bajamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bajamos otra vez en seis tiempos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bajamos brazo derecho en tres tiempos. Por fuera, un, dos, tres, izquierdo. Un, dos, tres, derecho. Un, dos, tres, izquierdo. Un, dos, tres. Bajamos los dos en tres tiempos. Codo para afuera. Un, dos, tres. Ya sabéis que bajan por fuera. Un, dos, tres. Suben por dentro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bajamos por dentro. Brazo derecho por dentro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Izquierdo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Derecho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bajamos los dos. Un, dos, tres. Por fuera. Subo por fuera. Un, dos, tres. Bajo por fuera. Un, dos, tres. Subo por fuera. Un, dos, tres. Bajo por fuera otra vez. Un, dos, tres. Subo por fuera. Un, dos, tres. Bueno, me coloco con el izquierdo delante y el brazo pie izquierdo abajo. Vamos a girar. Pie izquierdo porque voy a girar a la izquierda. Ya sabéis que giramos por delante y giramos con el cuerpo, la cabeza, la última que se va, la primera que llega. Y comenzamos. Uno. Y aguanto. Lo vuelvo a hacer. Miro. Y uno. Aguanto. Vamos en dos tiempos. Uno. Dos. Vamos en dos tiempos. Uno. Dos. Cogemos impulso y giramos el todo. Uno. Dos. Tres. Miro. Y uno. Dos. Tres. La cabeza, la última que se va, la primera que regresa. Y uno. Dos. Tres. Última vez. Y uno. Dos. Tres. Si lo hago con dos brazos. Subo. Codo para afuera. Bajo los dos. Uno. Dos. Subo. Me miro. Y uno. Dos. Subo brazo y estiro brazo. Subo brazo por dentro. Coge impulso. Uno. Dos. Subo. Última vez. Subo brazo. Y uno. Dos. Subo. Bajo. Bueno. Bajo. Comenzamos a bailar. Ya sabéis que el pie derecho delante. Comienzo de baile. Comenzamos. Primera seriana. Miro al frente. Vamos con la coordinación. Cinco pasos pasada. Y un. Dos. Tres. 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 Hijo bien como en mismo brazo. Vamos a pasar. Y un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Vamos con la segunda parte. Paso de seriana con izquierdo. Y un. Dos. Tres. otro. Villamos. Y un. Dos. Tres. 3, 4 esquinitas, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, subo, 1, 2, 3, paso, estiro. Última parte, paso de serbiana, 1, 2, 3, vamos con las 4 pasadas, y derecho, brazo derecho, pie derecho, 1, 2, 3, izquierda, brazo izquierdo, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, última pasada, y me quedo, preparación de vuelta, y 1, 2, 3, con los brazos, subo, y 1, 2, 3, final que hacen los chicos también, 1, 2, 3, primera sevillana completa, bueno, pues el pie derecho sigue delante, sigo mirando al frente siempre, mirando a la persona con la que estoy bailando, no olvidaros de eso, tiene que haber una conexión, vamos con la segunda sevillana, subo brazos arriba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comienzo, paso de serbiana con izquierdo, y 1, 2, 3, 1, detrás, detrás, abro, izquierdo, y vamos a la derecha, detrás, detrás, abro, vamos a la izquierda, detrás, detrás, y miro, giro, y paso, estiro, pues segunda parte, el paso de serbiana, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nos acordamos 6 pasos vascos, empiezo con izquierdo, derecho, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, subo brazos y giro, y paso, bueno, pues última parte de la segunda sevillana, y son 8 veces paso de serbiana, 2, 3, 4, 5, 6, ahora el paso vasco lo vamos a hacer, vamos a cambiar el braseo, y bajamos brazo derecho, aquí a esta altura, este siempre arriba, y empezamos 8 tiempos girando con el brazo abajo, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7 sigue aquí, y el 8 coloco, y giro, subo, los brazos, 1, 2, 3, final, chicos, 1, 2, 3, bueno, pues seguimos con la tercera sevillana, sigo colocada, acordaros que siempre empezamos con pie derecho delante, izquierdo detrás, arriba, y vamos con la tercera sevillana, subo brazos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comienzo a bailar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, subo, vuelta y cuarto, a la izquierda, giro, bracito derecho abajo, izquierdo arriba, marco con pie derecho en 3 tiempos, y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, giramos a la derecha, vuelta y cuarto, marcamos con pie izquierdo, y 1, 2, 3, detrás, y pasada, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos con la segunda parte, tercera copla, paso de sevillana, 2, 3, 1, 2, 3, bajo brazo, lo vamos a hacer con brazos esta vez, 1, 2, 3, a la derecha, zapateo, vamos a la izquierda, abro, 1, 2, 3, zapateo, vamos a la derecha, 1, 2, 3, zapateo, con un golpe izquierdo, giro, y paso, y paso, vamos con la última parte, paso de sevillana, 1, 2, 3, y una pasada, bueno, pues coloco lateral izquierdo, ahora el pie va por fuera, pero sigue siendo el derecho, parco, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voy a pasar directamente por detrás, y sigo mirando a la persona con la que bailo, arriba, subo, pues dejo, y lateral derecho, por fuera izquierdo, 1, 2, 3, 1, 2, coloco, y giro, subo, giro, final chicos, 1, 2, 3, bueno, pues vamos con la última sevillana, cuarta sevillana, pie derecho delante, izquierdo detrás, comienzo a bailar, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, y, 1, 2, 3, 1, 2, 3, giro, a la izquierda, marco, pie derecho, brazo derecho, coloco detrás, a la izquierda derecha, giro, marco, y paso. Comenzamos con los cadeos, paso de sevillana, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cadeo, 1, 2, 3, me quedo de frente, 2, 3, paso vasco, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cadeo, 1, 2, 3, me quedo de frente, y giro a la izquierda, pasada. Vamos con los cadeos seguidos, acordaros que me estoy quedando de frente, 2, 3, comienzo los cadeos, 1, 2, 3, de frente, 2, 3, 1, 2, 3, de frente, 2, 3, 1, 2, 3, de frente, 2, 3, último cadeo, de frente, Giro, 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 y final. Bueno chicos, lo dejamos aquí, espero que muy pronto podamos estar todos juntos, volver a las clases, hasta entonces cuidaros mucho, y hasta la próxima.